Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Celebrando los 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy se cumple 50 años, empezó la celebración en 1973, se preparó un pequeño video donde da cuenta de lo que nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho por el medio ambiente. Sí me gustaría reiterar también que este día, en el año 2000, inicia el trabajo de la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a quienes agradecemos mucho su labor y su trabajo de oficinas centrales, del comisionado, de las, los regionales, que hacen posible que en este sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, después del general Lázaro Cárdenas, será el presidente que más decrete áreas naturales protegidas. Y iniciamos con ese trabajo, el planteamiento, el general Lázaro Cárdenas decretó 40, nuestro presidente decretará, será el segundo presidente que más áreas naturales protegidas pueda decretar. ¿Por qué son importantes las áreas naturales protegidas? Porque coayudan a la conservación y al cuidado ambiental. Presento el video, es cuanto. El medio ambiente es nuestro cobijo y fuente de vida. Por ello el gobierno de México trabaja para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, con justicia ambiental y social para todas y todos los mexicanos. Impulsamos acciones como Sembrando Vida, el programa de reforestación social más importante del planeta, que con la reforestación de más de un millón de hectáreas, beneficia a más de 449.000 campesinas y campesinos e impulsa la economía local en 1.014 municipios del país, con beneficios reales de absorción de 5.89 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al 2021. Para reforzar el cuidado y conservación de los bosques, se ha logrado conformar más de 3.000 brigadas. A la fecha se cuenta con cerca de 34.000 brigadistas en ejidos y comunidades, que hacen tareas de vigilancia, manejo de fuego, combate de incendios forestales y sanidad vegetal. Con el decreto en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado el pasado 13 de febrero, transitamos hacia la construcción de alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que salvaguarden la salud de la población y garanticen la autosuficiencia alimentaria. A través del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California, se trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, las comunidades pesqueras y actores de la región para asegurar la supervivencia de la vaquita marina. Con la publicación del Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y del Decreto de 17 Santuarios, México refrenda su compromiso de conservar las playas de anidación de seis de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Hemos formado a más de 240 jóvenes en nueve generaciones del Programa Guardianas y Guardianes del Territorio en Islas Marías como herramienta para la defensa del territorio. Mantenemos la determinación de blindar nuestro territorio al no otorgar nuevas concesiones para la minería a cielo abierto y no permitir el fracking para extraer hidrocarburos, técnica que causa graves problemas a la salud humana y daños irreversibles al entorno natural. Hemos puesto a disposición del público el inventario homologado preliminar de presas de jales, sitios de disposición de residuos mineros que deben ser vigilados para que no ocurran más desgracias ambientales. En el gobierno de la Cuarta Transformación hemos declarado las nuevas áreas naturales protegidas, Sierra de San Miguelito, Lago de Texcoco, Jaguar y Peña Colorado y trabajamos con las comunidades para el establecimiento de muchas más en el país, encaminados a que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea quien decrete más después del presidente Lázaro Cárdenas. Con el proyecto Tren Maya impulsamos soluciones basadas en la naturaleza, lo que le permite posicionarse como un proyecto integral ambientalmente viable. En el marco de este proyecto se trabaja en el decreto del Área Natural Protegida Guanjá, en Tabasco, con el cual se protegerán mangles de agua dulce únicos en el mundo por ubicarse a más de 120 kilómetros de la línea de costa. Promovemos la creación de la región Gran Calakmul, que se convertirá en la red de áreas naturales protegidas más grande de América después del Amazonas, para la conservación de las selvas tropicales. Es el proyecto de infraestructura en México que tendrá más pasos de fauna para ayudar a que las especies silvestres circulen libremente y se realizan acciones de mitigación con la electrificación del 44% de vías y el uso de diésel bajo en azufre. Impulsamos los ordenamientos ecológicos comunitarios participativos desde el enfoque de la construcción social, para crear instrumentos de preservación del territorio e impulsar el desarrollo del sureste del país. Para disminuir los efectos adversos del cambio climático, se construye la central fotovoltaica Puerto Peñasco, que será la más grande de toda América y la quinta a nivel mundial, para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en Sonora, con lo que se evitará la emisión de 1.4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que representa sacar de circulación cerca de 270.000 automóviles. En el gobierno de la Cuarta Transformación, impulsamos proyectos en busca del equilibrio y la armonía de los ciclos de vida, para heredarlos a las futuras generaciones. Reafirmamos el compromiso de resguardar el patrimonio natural de nuestro país, fomentando el cuidado de la vida.